mi hermano Jorge que pienso del presidente de Estados Unidos pues no pienso nada mi hermano no pienso nada lo que pienso y lo que veo es de acuerdo a la Biblia la Biblia dice en proverbios que todos los reyes que ahora reinan es porque Dios lo ha permitido no porque Dios los ponga porque Dios no está en la política pero si Dios lo permite que todos estos reyes queden sabe por qué mi hermano porque es necesario que vayan quedando reyes malos reyes impillos porque crees que es necesario que queden reyes impillos para darle cumplimiento a la palabra para que se cumpla la palabra porque si no hay reyes impillos cómo se le va a dar cumplimiento a la palabra en estos últimos tiempos habrán muchos reyes y presidentes que van a gobernar países sabes por qué entonces cuando se le va a dar cumplimiento a la palabra cuando Jesús dijo que antes de que él venga los tiempos iban a ser como Sodoma y Gomorra que había en Sodoma y Gomorra zoofilia pedofilia y tantos pecados terribles entonces necesitamos que estos reyes queden a gobernar para que pongan esas leyes corruptas para que la venida del hijo del hombre sea más pronto a la tierra y se le dé cumplimiento la profecía que como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre entonces necesitamos que estos reyes queden a gobernar para que la palabra tenga cumplimiento y la venida del hijo del hombre se arrecie más para que venga por su pueblo entonces así es mis hermanos dice mi hermano de ella le creció la barba hermano yo no tengo barba por más que me la deje crecer no crece hermano Dios me hizo con poco pelo hermano si Dios aparentemente viene a quitar esas leyes aparentemente aparentemente pero las cosas se van a ir complicando más las cosas se van a ir complicando más eso de que aparentemente no te dejes llevar por eso igual el anticristo cuando venga a la tierra aparentemente viene a poner paz o sea él viene con palabras bonitas él viene con palabras chulas que la gente diga este es este es el que necesitamos entonces la biblia dice maldito el hombre que confía en otro hombre no podemos creer en las promesas de un presidente no podemos dejarnos llevar en las promesas de un hombre porque es maldito el hombre que confía en otro hombre pero bendito es el hombre dice la biblia que confía en el dios todopoderoso así que no podemos estar confiando en las palabras de un presidente de un alcalde porque estos son más que unos impillos que lo único quieren es un voto para sentarse en ese trono y estando sentado ahora sí tac atac hacen lo que quieren hacer mi hermano baldo transmisiones r r ribas le bendiga hermano aldo ahí con mi hermana roxana la familia mi hermano guayito mi alma cristi número uno en las papas fritas así que mis hermanos no estemos dejándonos llevar por promesas de políticos porque los políticos no son más que una bola de sinvergüenzas mentirosos verdad pero este al final la biblia dice que es bendito el hombre que confía en dios pero maldito el hombre que confía en otro hombre mi hermana may montero si que perdió mi número de teléfono bueno por ahí siempre los hermanos se encargan entonces mis hermanos mi hermano orellana díaz dice cuando sea pastor mi hermano es que no se trata de ser sin pelos en la lengua oiga te digo esta palabra y que bueno porque tienes ese pensamiento no se trata de ser un pastor sin pelos en la lengua se trata de vivir una vida recta delante de dios ahora porque porque hay pastores que predican la palabra sin pelos en la lengua cuál es el problema que son unos fariseos porque fariseos porque los fariseos decían hagan esto hagan esto y hagan esto el problema que ellos no lo querían hacer entonces a dios no le impresiona que yo predique la verdad que es lo que a dios le impresiona es que yo viva la verdad entonces yo creo que antes de desear ser un buen predicador mejor deseemos hacer un buen hijo de dios un buen cristiano esa es la clave mi hermano porque ahorita tenemos predicadores reprendiendo el adulterio cuando la mujer que ellos tienen no es su esposa es su amante tenemos hombres que andan predicando a los reprendiendo a los ladrones cuando ellos mismos son unos ladrones tenemos hombres que andan hablando de la idolatría cuando ellos mismos practican la idolatría entonces esa recomendación te la dejo a ti como predicador no desea ser un buen predicador primero desea ser un buen hijo de dios un buen cristiano y siendo ese buen cristiano ese buen hijo de dios lo demás viene por añadidura tengo mi esposa tengo mis hijos ya grandes hermana lis hombre como andamos hierba amada la estamos extrañando hermana ahí estamos estamos guardando su silla entonces hermano somos pastores por misericordia tengo mi esposa tengo mis cuatro hijos dos mayores bueno una ya es mayor de edad el otro pues ya hay par de meses y también es mayor de edad mi primera hija que ya va para los 19 años luego el varón que tiene ya punto de cumplir 18 años luego mi pequeño de 13 años y la pequeñita de 7 años pero la clave para un predicador es decir la verdad no importa si es tu abuela tu mamá tu papá dile la verdad te van a llamar legalista no te preocupes a jesús le dijeron que estaba endemoniado por decir la verdad o no se le dijeron a jesús a jesús le dijeron este demonio tiene no te preocupes la gente cuando tú le dices la verdad la gente te llama endemoniado te llaman juzgón te llaman criticón no importa tú dile la verdad pero la verdad que tú le vas a decir a la gente es la verdad que tú y yo vamos a vivir en la carta del apóstol juan en el capítulo 1 versículo 2 dice la biblia amado yo deseo que tú seas prosperado pero en los capítulos de abajo en el 3 y el 4 dice juan cuánto me alegré en el oír que mis hijos andan en la verdad porque a dios no le importa que a dios no tanto le impacta que tú prediques la verdad a dios le interesa que tú vivas la verdad eso es lo que a dios le interesa de qué sirve que tú andes hablando del adulterio si ahora estás casado con otra mujer de qué sirve que tú andes reprendiendo el adulterio si dejaste a una mujer y ahora tienes la segunda mujer entonces para qué estás hablando del adulterio mejor cállate la boca porque serías un fariseo mal de qué sirve que andes hablando de la idolatría si celebras el día de la madre el día del padre baby shower halloween navidad mira ahorita cuántos payasos haciendo sus shows reprendiendo halloween y está bien reprende el halloween pero de qué sirve que vivas reprendiendo el halloween si ahora vas a celebrar navidad de qué sirve si a las 12 de la noche vas a hacer tu convivio el 24 o el 31 hermano la fiesta decembrina la iglesia católica sabe perfectamente la iglesia católica que las fiestas decembrina son siete días empiezan el 25 24 25 de diciembre terminan el 31 con media noche de vigilia esa es la fiesta decembrina son siete días que tarde esa fiesta algunos no celebran el 24 pero el 31 se están abrazando y diciendo feliz año nuevo no seas hipócrita es lo mismo 24 y 31 es la misma basura del diablo la iglesia católica lo sabe si tú no celebras el 24 pero el 31 está de hipócrita dándote un abrazo y derramando lágrimas de cocodrilo y perdóname y que este año voy a ser mejor no seas hipócrita no seas hipócrita si no lo haces el 24 tampoco lo hagas el 31 pastor tienes todo el año para hacer vigilia qué casualidad que el 24 piensas hacer vigilia o el 31 también piensas hacer vigilia no te mezcles con el mundo no seas igual que martín lutero martín lutero en cuanto estaba a favor de la iglesia católica y de repente martín lutero estaba en contra de la iglesia católica de repente vemos a martín lutero en contra y de repente lo vemos a favor así hay mucha gente igual que martín lutero por es que martín lutero muchos estudiosos y rabinos lo conocen como el monje loco porque porque en cuanto decía una cosa y hacía otra cosa como murió martín lutero diciendo que la virgen de guadalupe nunca se la sacaban de su corazón ahí está el problema de que ahora muchos dicen no que halloween es del diablo si halloween es del diablo pero si tú eres un hijo del diablo que también el 24 estás regalando y poniéndote las camisas de campanitas y de lucecitas de navidad estás poniendo tus lucecitas en tu casa eres el mismo hipócrita eres el mismo hijo del diablo mejor sabes que ciérrate la trompa de animal digo trompa porque trompa tienen los animales y el capítulo 7 versículo 6 de mateo dice que no hay que dar lo santo a los perros y a los cerdos y esos perros y cerdos son todos aquellos hijos de satanás que se oponen a la palabra de dios entonces tienes trompa entonces de qué sirve que andes haciendo huelga que 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 halloween sí pero si tú celebras navidad pero si tú celebras el 31 con media noche de vigilia y celebras el 31 con un convivio con toda la familia eres el mismo hipócrita hijo el diablo eres el mismo hipócrita entonces las cosas son derechas mis hermanos por allá hay un par de demonios que están por ahí hay un par de demonios que ya se enojaron pero así es mis hermanos revuelquen hijos del diablo pero esta verdad siempre la escucharán en mi boca donde quiera guatemala méxico honduras el salvador perú donde dios me ha llevado esta verdad siempre ha estado en mi boca por allá vienen unos comentarios y decían y decían yolanda es que tú no tienes que estar contenta por un año los discípulos se contentaron también porque los demonios se iban que le dijo jesús dejen de alegrarse porque los demonios huyen alegrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida yolanda no te alegres por un año más alégrate porque tu nombre está en el libro de la vida si es que está en el libro de la vida o le está agendado en el mismo infierno ese tiene que ser nuestra alegría no por un año no por dos años no por tres años nuestra alegría tiene que ser porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida si es que está inscrito en el libro de la vida de lo contrario dice la biblia que muchos nombres están escritos pero en el libro de la maldición por ser un rebelde entonces cuál es nuestra felicidad por un año más no hermano un año más no hermano no cuando yo sí podría ser feliz cuando está en la cama agonizando y diciendo como dijo el apóstol pablo he peleado la batalla he ganado la carrera y he guardado la fe hay sí porque se terminó pero de qué sirve que ahorita esté celebrando que porque viene el 2025 que porque viene el 2026 sin el 2027 te vas a echar a perder te vas a ir con tu amante tipo que celebraste tanto tiempo no mi hermano yo creo que la felicidad más grande no es por un año más que viene la felicidad más grande que tiene que tener todo buen cristiano es porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida alégrate si tu nombre está inscrito en el libro de la vida de lo lo contrario todo es pasajero pablo el apóstol pablo en efesios capítulo 5 claramente dijo pablo a ver si me recuerdo de ese pasaje aprovechando bien el tiempo dice pablo porque los días son malos según de timoteo capítulo 3 también pablo dice que en los últimos tiempos los días iban a ser peligrosos y eso es lo que estamos ahorita tiempos peligrosos tiempos malos pero cuando yo estoy en cristo todo el momento es feliz todo el momento es bueno y todos los días son preciosos en cristo jesús